Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañáis en la clase de hoy? Muy bien, empezamos. Nos situamos los pies paralelos, anchura de caderas, muy bien, y poco a poco vamos colocando los brazos en cruz, y los acercamos hacia el pecho, simplemente al acercarlos hacia el pecho, doblamos un poquito las rodillas, relajamos los hombros, abrimos, y volvemos hacia el pecho, simplemente. Arriba, y de nuevo manos hacia el pecho, relajando hombros, hacia abajo, llevando un poquito los brazos hacia atrás, volvemos hacia el pecho, relajando hombros, al centro, abrimos brazos, y de nuevo, y hacia arriba, estirando brazos, alargando, y hacia el pecho. Incorporamos, respiración, y un pequeño movimiento de cabeza, ¿sí? Tomo aire, y saco el aire. Inhalo, elevo ligeramente la cara, exhalo, relajo la cara, relajo la frente. Inhalo, brazos un poquito hacia detrás, abriendo el pecho, exhalo, de nuevo hacia el centro, abro brazos, inhalo, exhalo, exhalo, relajo frente, relajo hombros, inhalo, y exhalo. Abro brazos, al centro, exhalo, 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 tomo aire, al centro, saco el aire, y aire, exhalo, exhalo, hacemos un último movimiento, arriba, estiro brazos, inhalo, exhalo, exhalo, relajamos los brazos, relajo los brazos, relajo los hombros, y poco a poco, elevamos los brazos por delante, y me voy elevando sobre los dedos de los pies, inhalo, intento mantener el equilibrio poco a poco, exhalo, exhalo, voy bajando, voy bajando, planta de los pies en el suelo, bajo brazos, y en este momento, doblo las rodillas, saco el aire, poco a poco, inhalo, elevo brazos, me voy elevando sobre los dedos de los pies, y saco el aire, planta de los pies en el suelo, doblo un poquito las rodillas, estiro brazos, las palmas de las manos, como si quisieran hacer presión hacia el suelo, y inhalo, exhalo, repetimos suavemente, ir notando, la respiración, ir sintiendo, el estiramiento, de toda la columna, la presión planta de los pies, hacia el suelo, flexionamos ligeramente las rodillas, muy bien, ir notando ese movimiento, interno, suave, intentar compaginarlo con la respiración, muy bien, hacemos un último movimiento, arriba, y exhalo, una variante, desde mismo, arriba, inhalo, y de ahí, me dejo caer un poquito, hacia el lado izquierdo, levemente, vuelvo al centro, y exhalo, y repito, y repito, un poquito, hacia el lado derecho, suavemente, vuelvo al centro, y exhalo, y repito, tranquilamente, poco a poco, arriba, y me dejo caer, un poquito más, lado izquierdo, centro, exhalo, inhalo, suavemente, me dejo caer, hacia el otro lado, centro, exhalo, lo hacemos una última vez, inhalo, me dejo caer, y exhalo, y exhalo, muy bien, y suelto, pongo un poco, las piernas, aflojo, la articulación de rodillas, de tobillos, de ingles, muy bien, y, el siguiente, trabajamos un poco, toda la zona de hombros, y simplemente, lo que hago, es este movimiento, ¿sí? rotación, con los hombros, y vamos, cruzando por delante, y abriendo, y acompañamos, el gesto, doblando un poquito, las rodillas, simplemente, y respiramos, natural, relajar sobre todo, los hombros, ¿sí? sin hacer fuerza, simplemente, este movimiento, ¿sí? muy bien, lo hacemos en sentido contrario, aflojar hombros, ¿sí? aflojamos, muy bien, aflojamos, podemos ir cambiando, en sentido contrario, hacemos movimientos, hacia adentro, aflojando hombros, y, hacia afuera, y vamos, respirando, hacemos una última vez, muy bien, y, cambio, dejo que los brazos se balanceen, y al mismo tiempo, también, un poquito las piernas, así que, vas trabajando toda la zona de hombros, y ahora vamos a hacer, un ejercicio para la expansión del pecho, que es importante también, todo de lado, y simplemente, lo que hago es, brazos hacia delante, y, paso hacia atrás, pierna derecha, acerco las manos hacia el pecho, y paso hacia delante, doblo la rodilla, estiro brazos, y lo vamos repitiendo, paso hacia detrás, manos a la altura del pecho, y hacia delante, muy bien, atrás, y adelante, con la misma pierna, lo repetimos varias veces, incorporamos, la respiración, muy bien, y, inhalamos, expansión del pecho, mano a la altura del pecho, y, exhalo, inhalo, y, exhalo, inhalo, y, exhalo, una vez, que hagamos, el estiramiento, mantenemos un instante, ¿sí? inhalo, exhalo, exhalo, y tomo aire, saco el aire, y, notar, la expansión del pecho, mantener, bien, el contacto, de la planta de los pies, en el suelo, muy bien, hacemos, un último ejercicio, sobre este lado, en el centro, me sitúo un instante, respiro, y lo mismo, con la pierna izquierda, ¿sí? brazos hacia adelante, y, pierna izquierda hacia detrás, tomo aire, y saco el aire, inhalo, exhalo, vamos volvizando, toda la articulación, de hombros, y vamos, ayudando, a ir sintiendo, la expansión del pecho, muy bien, corrigiendo, toda la zona, dorsal, de nuestra columna, y tomo aire, exhalo, y exhalo, muy bien, y hacemos, un último ejercicio, inhalo, y exhalo, muy bien, y vamos aflojando, igualmente, dejamos que los brazos se balanceen, aflojamos hombros, movemos, un poquito las piernas, articulación de rodilla, de ingle, de tobillo, aflojamos, y movilizamos, y movilizamos un poco toda la zona de cadera, fácil, simplemente desde el centro, dejamos que la cadera se desplace hacia el lado izquierdo, colocamos las manos, a la altura más o menos, la cintura, cadera, muy bien, y vuelvo al centro, hacia el lado derecho, y vuelvo al centro, la idea es de mantener la zona de hombros en el centro, y simplemente desviar cadena hacia un lado, volvemos al centro, y hacia el otro, y vamos diferenciando la parte alta del cuerpo, con la parte baja, de tal manera que esta zona es la que se va movilizando, muy bien, y simplemente, desviamos cadera hacia un lado, relajamos hombros sobre todo, centrar la tensión en la parte baja del vientre, muy bien, y hacia el otro, volvemos al centro, y lo repetimos, volvemos al centro, hacia el lado derecho, centro, y hacia el lado izquierdo, adentro, muy bien, y de aquí, el siguiente ejercicio, con la idea de flexionar el cuerpo hacia delante, colocamos las piernas igualmente paralelas, anchura de caderas, estiramos brazos, y poco a poco, vamos flexionando, flexibilizando, doblando un poquito las rodillas, nos dejamos caer, subimos, lo vamos a hacer dinámico, nos vamos a ir, arriba, nos vamos incorporando lentamente, arrastrando las manos, por la parte anterior de nuestro cuerpo, y dejando, dejando que en la flexión, el cuerpo caiga bien hacia delante, muy bien, incorporamos, respiración, inhalo, y en la flexión, saco el aire, tomo aire, a medida que me voy incorporando, y en la flexión, dejo que saco el aire, y puedo inhalar, por la nariz, exhalar, por la boca, sobre todo en la flexión, dejar que salga bien, todo el aire, muy bien, poco a poco, incorporamos, y el movimiento, lo hacemos, hacia delante, incorporándonos, con suavidad, dejaros caer hacia delante, y dejar que las manos, se vayan arrastrando, por vuestro cuerpo, parte anterior, muy bien, lentamente, vale, hacemos un último, tomo aire, exhalo, en sentido contrario, la idea es, flexionar, lentamente, vamos flexionando, y aquí, estiramos brazos, saco el aire, lo mismo, pero en sentido contrario, cabeza, hombros, brazos, y repitimos, y repitimos varias veces, primero, flexión de cabeza, brazos, flexionamos rodillas, y al incorporarnos, dejamos, que los brazos, se estiren hacia delante, y que nos ayude, a realizar la incorporación, y con estos dos ejercicios, ayudamos, a flexibilizar, nuestra columna, muy bien, hacemos un último, poco a poco, y movemos un poquito, las piernas, aflojando igualmente, rodillas, caderas, tobillos, muy bien, continuamos, y ahora desde el suelo, para situarnos en el suelo, vamos a hacer una flexión, hacia delante, y desde ahí ya, nos estiramos, ¿vale? Muy bien, pues poco a poco, voy relajando la frente, relajo la cabeza, lentamente, los hombros, los brazos, ahora la cima del pecho, y poco a poco, voy descendiendo, hacia el suelo, a partir de ahí, sitúo las manos, en el suelo, dobro, rodillas, muy bien, con las piernas estiradas, muy bien, movilizamos, aflojo, muy bien, voy dando este movimiento, movimiento suave, y de ahí, dobro las rodillas, y junto, planta de los pies, lo máximo que podamos, hacia el cuerpo, sin forza, mantenemos, recogemos, con nuestras manos, con nuestras manos, los dedos de los pies, nos vamos acercando, hacia las piernas, muy bien, esto nos ayudará también, a mantener, una mejor verticalidad, de la columna, de la columna, muy bien, simplemente, hacemos un pequeño balanceo, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, te dejo caer, hacia un lado y hacia el otro, tranquilamente, y voy respirando, de manera natural, espontánea, balanceo, me quedo en el centro y lentamente tomo aire al tomar aire la idea es que el mentón lo dirijo hacia el pecho hacia el cuerpo estiro la columna a las brazos inhalo y exhalo hacia delante dejo espacio abro el compás de los brazos y dejo que el cuerpo se sitúe en ese espacio anterior y exhalo exhalo con la boca relajo la frente relajo la cabeza y dejo que salga todo el aire inhalo estiro brazos agarro la columna elevo la cabeza recojo el mentón estiro la espalda tomo aire exhalo codos hacia afuera peso del cuerpo hacia adelante saco todo el aire saco todo el aire relajo la cabeza relajo la cabeza de nuevo cuando tenga necesidad de inhalar toma aire brazos estiro la espalda mentón hacia el cuerpo y exhalo y una última respiración y una última respiración inhalo y notar la espalda llenamos los pulmones de aire y exhalo y poco a poco estiro las piernas me sitúo en el centro y hago una respiración tomo aire elevo los brazos inhalo y exhalo y exhalo vuelvo al centro y de nuevo inhalo notar los brazos bien hacia arriba quitamos toda nuestra espalda y exhalo y exhalo y hago una última respiración inhalo para elevar los brazos notar toda la sensación en la espalda exhalo me sitúo en el centro relajo los hombros y poco a poco me voy estirando me acomodo en posición totalmente horizontal y desde esta posición una vez el cuerpo está totalmente estirado dejo que se exprese durante unos instantes postezo suspiro y me voy recolocando la idea es que las piernas estén entreabiertas los brazos a lo largo del cuerpo la cabeza en línea con la columna y el mentón ligeramente recogido hacia el cuerpo y desde ahí unos instantes para que el cuerpo vaya notando esta posición horizontal la energía se vaya repartiendo como un cuerpo y lentamente la respiración se vaya aflojando tranquilizando y de la misma manera los latidos del corazón dejo que el cuerpo vaya descansando notar ese equilibrio notar todo el peso repartido por todo el cuerpo vamos sintiendo los puntos de contacto del cuerpo hacia el suelo y noto el espacio y el movimiento de la respiración y dejo que ese movimiento sea tranquilo suave lento cada vez un poquito más profundo sobre todo vamos cortando la sensación de descanso y bien estar vamos notando ese ritmo lento de la respiración y desde esa posición vamos a ir situando planta de los pies en el suelo y dejamos que las bombares conecten bien para que toda la zona de órganos del bajo vientre descanse ahí podemos un instante acomodar las manos sobre el bajo vientre relajamos los hombros montamos el contacto de la planta de los pies en el suelo muy bien poco a poco acercamos rodilla izquierda entrelazamos las manos en la rodilla y vamos acercando la pierna hacia el cuerpo con suavidad despacio mantenemos la presión adecuada con ella presionamos pierna izquierda la vamos acercando hacia el lado izquierdo en el cuerpo relajamos los hombros y vamos respirando lento profundo con la posición del cuerpo la respiración lenta y manteniendo un instante la postura vamos creando un masaje interno sobre los órganos del lado izquierdo del cuerpo y mientras mantenemos simplemente sentir nuestra respiración relajamos la expresión de nuestra cara dejamos que aparezca una ligera sonrisa y tomo aire inhalo y en la inhalación acerco un poquito más la pierna hacia el cuerpo exhalo acomodo los brazos hacia el suelo y dejo que la planta del pie entre en contacto con el suelo muy bien aflojo el vientre respiro poco a poco pierna derecha acerco rodillas hacia el cuerpo entrelazo las manos y mantengo esa flexión esa ligera presión de la pierna derecha hacia el lado derecho del cuerpo rebajo hombros acomodo la postura muy bien y respiro lentamente poco a poco muy rotante ese movimiento interno de la respiración dejamos dejamos que la respiración se amplia suave tranquila relajo la expresión de mi cara respiro muy bien y mientras mantengo realizando ese masaje interno los órganos del lado derecho de mi cuerpo tentemos y mantenemos esa presión cómoda hacia el lado derecho exhalo tomo aire inhalo acerco un poquito más la pierna hacia el cuerpo y lentamente salgo el aire exhalo relajo brazos y dejo que la planta del pie derecho entre en contacto con el suelo aflojo el vientre respira el siguiente recogemos las dos piernas y acerco muy bien las dos piernas rodillas dobladas hacia el cuerpo y entrelazo abrazo las piernas relajo los hombros y noto bien todo el contacto de la espalda en el suelo muy bien a partir de ahí voy respirando entonces que notemos esa ligera presión de las piernas hacia el cuerpo intento que la respiración sea lenta profunda suave noto como un vasaje interno en toda la zona anterior de mi cuerpo y voy respirando con aire y en la inhalación acerco frente hacia las rodillas inhalo y exhalo al exhalar acomodo suavemente la cabeza en el suelo expiro 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 y de nuevo inhalo y en la inhalación la frente hacia las rodillas y exhalo y exhalo y exhalo expiro un instante y de nuevo inhalo y frente hacia las rodillas exhalo 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 ya casi de ahí poco a poco dejo que los brazos entren en contacto con el suelo lentamente y voy bajando pierna derecha con suavidad planta del pie entre en contacto con el suelo y voy bajando la pierna izquierda planta del pie entre en contacto con el suelo dejamos que las lumbares también entre en contacto con el suelo y desde ahí poco a poco abrimos el compás de los brazos brazos en cruz respiro y lentamente acerco pierna izquierda hacia el cuerpo y mano derecha en dirección hacia la rodilla muy bien y acerco la rodilla hacia el cuerpo poco a poco voy resbalando en la pierna derecha y lentamente y lentamente me voy ayudando desplazo la pierna izquierda hacia el lado derecho muy lentamente poco a poco si? estoy haciendo una torsión de mi columna por lo tanto hacerlo muy despacio dejo que la pierna izquierda vaya desplazándose lentamente hacia el lado derecho me voy ayudando con la mano desplazo y cuando la pierna entra en contacto con el suelo lentamente voy aflojando dejo que la espalda se vaya acomodando hacia el suelo y vuelvo hacia el centro posición inicial dejo que la pierna plantea el pie entre en contacto con el suelo respalo muy bien respiro y de nuevo sitúo plaza de los pies en contacto con el suelo pierna derecha acerco mano izquierda hacia la pierna derecha la voy acercando hacia el cuerpo y ahí lentamente voy resbalando la pierna izquierda respalo y desplazo pierna derecha hacia el lado izquierdo muy despacio y mientras voy haciendo esta torsión desplazando la pierna hacia el lado izquierdo voy respirando respiro lento profundo ese movimiento interno de la respiración nos va a ayudar a poder hacer el ejercicio de la torsión muy bien dejo que la pierna entre en contacto con el suelo y poco a poco aflojo aflojo con suavidad espalda en contacto con el suelo noto muy bien y a partir de ahí recojo las dos vuelvo a abrazar las piernas mantengo un instante las piernas abrazadas hacia el cuerpo relajo los ojos respiro y poco a poco dejo dejo que la planta de los pies entre en contacto con el suelo desvalo y dejo que el cuerpo se exprese postezo suspiro de manera natural espontáneo se puede mover un poquito la cabeza hacia un lado hacia el otro así sale el bostezo suspiro cualquier sensación interna dejar que se exprese y a partir de ahí situamos los brazos a lo largo del cuerpo y tomo aire exhalo elevo los brazos inhalo exhalo dejo que los brazos vayan descendiendo por delante del cuerpo sacado todo el aire y de nuevo respiro inhalo elevo los brazos uno palma de las manos exhalo y hago una última respiración inhalo y exhalo un instante voy notando el movimiento de la respiración en el bajo vientre y de ahí de nuevo vuelvo a situar planta de los pies en contacto con el suelo coloco bien las lumbares y apoyo codos hacia el suelo con la idea de ir elevando la parte alta la columna dorsal y separándola del suelo para eso apoyamos los codos muy bien y en la inhalación presionamos con los codos hacia el suelo y al mismo tiempo que presionamos los codos hacia el suelo se va elevando el pecho y va rotando la cabeza inhalo y exhalo y al exhalar de nuevo roto la cabeza sitúo bien cabeza en el suelo hombros y espalda y lo vuelvo a repetir varias veces tomo aire presiono con los codos hacia el suelo y en esa presión voy elevando roto la cabeza elevo pecho exhalo situar en la exhalación hombros dorsales y lupares hacia el suelo y inhalo presiono codos roto la cabeza exhalo muy bien y hago un último movimiento inhalo y exhalo relajo los brazos respiro dejo que toda la espalda entre en contacto con el suelo y en el siguiente la idea es de incorporar toda la zona lumbar la vamos incorporando la vamos sacando separando el suelo y la idea es mantenemos palmas de las manos en contacto con el suelo brazos cerca del cuerpo y al tomar aire presiono con la planta de los pies y las palmas de las manos hacia el suelo tomo aire y en la presión voy elevando lentamente bajo el vientre y vamos separando los cruzos del suelo inhalo inhalo y exhalo y al exhalar vamos acomodando la espalda primero desde la zona dorsal lumbar y glúteos y lo repetimos varias veces coordinando coordinando el movimiento con la respiración tomamos aire presiono palma de las manos planta de los pies y inhalo y exhalo y exhalo muy bien flexibilizando bien toda la columna la espalda y inhalo presiono exhalo exhalo aflojo y cuando notéis toda la espalda en contacto con el suelo notamos también el vientre la sensación interna de cómo se va aflojando muy bien y inhalo exhalo exhalo hacemos una última respiración toma aire y exhalo y exhalo dejamos que toda la espalda entre en contacto con el suelo aflojamos el vientre bien y el siguiente vamos a incorporar nuestros movimientos la parte alta del pecho y la parte baja toda la zona del vientre lumbares tomamos aire tomamos aire apoyo los codos inhalo vamos elevando el pecho rotando la cabeza exhalo 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 del pecho, rotamos cabeza, separamos toda la zona dorsal del suelo, exhalo, poco a poco, inhalo, voy elevando toda la zona lumbar, glúteos, vientre hacia arriba, exhalo, y hacemos un último movimiento, inhalo, y exhalo, dejamos que toda la espalda entre en contacto con el suelo, y vamos resbalando las piernas, suavemente, poco a poco, y lo mismo, dejando que el cuerpo se exprese libremente, ostentando, suspirando, volviendo rigeramente la cabeza, hacia un lado, hacia el otro, nos quedamos un instante, notando todo el cuerpo, la sensación de piernas, de brazos, hacia hombros, hacia espalda, estamos notando el movimiento de la respiración, y desde ahí, brazos a lo largo del cuerpo, y tomamos aire, dibujamos una gran circunferencia con nuestros brazos, inhalo, y exhalo, y tomo aire, inhalo, y exhalo. Hacemos una última respiración, tomo aire, y exhalo. Y desde esta posición, poco a poco nos vamos sentando, apoyo el plan de los pies en el suelo, me sitúo hacia un lado, me hacia el lado izquierdo, me acomodo, me mantengo un instante hacia este lado, y me voy ayudando con las manos, y de nuevo vuelvo a estar sentada, un instante, notando la posición, notando la respiración, abrimos el compás de las piernas, y situamos las manos en contacto con las piernas, la derecha, pierna derecha, pierna derecha, pierna izquierda, y simplemente dejamos que el peso del cuerpo vaya hacia delante, relajando hombros, simplemente, nos mantenemos un instante. Y ahí, respiramos, poco a poco, lentamente. Y vamos colocando la columna recta, y recogemos, pierna derecha, hacia el centro. Miramos, la pierna izquierda, elevamos brazos, tomo aire, y al exhalar, acercamos las manos hacia nuestra pierna. Al punto donde lleguemos, dedos, planta del pie, tobillo, al punto donde lleguemos. Y a partir de ahí, mantenemos el contacto, y dejo que el peso del cuerpo vaya cayendo hacia la pierna. Poco a poco, voy aflojando el peso de la cabeza, relajo los hombros, y mantengo respirando. Respiro, respiro lento, profundo. Podemos mantener, tres, cuatro respiraciones. Y suavemente, voy deshaciendo, deslizo las manos por toda la pierna, me sitúo en el centro, me quedo un instante, estiro pierna derecha. Muy bien, lo mismo, con la otra pierna, recogemos pierna izquierda, miramos hacia la pierna derecha, estiro los brazos. Y poco a poco, voy descendiendo al punto donde lleguemos, contacto de las manos, con los pies, tobillos. Muy bien, nos mantenemos, y dejamos que el peso del cuerpo vaya cayendo hacia la pierna derecha. No hacer fuerza con hombros, simplemente dejar que el peso del cuerpo vaya descendiendo. Atravesa la respiración, muy bien, pues relajando el peso de la cabeza. Atravesa, y ahí, desde esa posición, respiro, lentamente, poco a poco. Y mantengo tres, cuatro respiraciones, lentas, profundas, con la idea de que el cuerpo vaya descendiendo hacia la pierna, a medida que vamos respirando. Muy bien, tomo aire, y poco a poco, resbalo las manos por la pierna, suavemente, para ir incorporándome. Desde ahí, estiro la pierna izquierda, junto a las piernas, me mantengo en el centro un instante. Y vamos respirando, y vamos respirando, poco a poco, notamos nuestra espalda, nuestra columna. Dejamos que el peso de la pierna, dejamos que el peso de la frente vaya descendiendo un poquito hacia delante, aflojamos. Vamos, respiro, y lentamente eleva la frente. Muy bien, gracias por acompañarme en la sesión, sobre todo, cada día ir ganando en salud, mucho ánimo. Nos vemos en la próxima sesión. Un fuerte abrazo. 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 Un fuerte abrazo.